¿Qué es el análisis de los géneros? No existe el reportaje visto como tal, la investigación. Entonces abre uno los periódicos y lo único que encuentra son los diferentes intereses de cada medio. Pero es el mismo boletín. No se han llevado con los periódicos y la prensa libre, porque se han dedicado a pagar a todos hasta que los destrozaron, los sacaron y ya no los lee nadie. Pero lo mismo están haciendo con la televisión. Porque los más importantes cronistas de televisión y que pasan noticieros, que pasan análisis importantes políticos, ya no dicen nada. Dicen más o menos todos lo mismo, con diferentes matices, pero no dicen absolutamente nada como opinión personal o opinión del medio. Ve que Televisa se fue Emilio Azcárraga Milmo y ya no fue nunca la misma. Y ahora se fue Emilio Azcárraga, hijo. Y Televisa pues está cada vez peor. Está la mitad de Televisa aún más en inglés. O en traducciones del inglés directas. Pues el pueblo y la gente no tiene por qué aguantar eso, no tienen por qué soportar que le hablen en inglés en la mayor parte de los canales. ¡Gracias!